Ahora presentamos al Ministro de Industria y Producción de la provincia de Neuquén, licenciado Facundo López-Raggi, que a propósito de la misión Vaca Muerta de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, tiene esto para decirnos. Estimados oyentes, estamos con el licenciado Facundo López-Raggi, Ministro de Producción e Industria de Neuquén. ¿Cómo está, Ministro? ¿Qué tal? Muy bien. Saludos a todos ustedes. Un gusto estar en contacto. Le agradezco, le agradezco esta entrevista a nuestro programa Italianos y sus negocios, que es el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Y hago esta mención justamente porque acaba de estar la semana pasada una misión a Vaca Muerta y me gustaría escuchar su balanza. Sí, bueno, fue una misión que coordinamos con la Cámara Argentina-Italiana, con Claudio Farabola en particular, que tenemos mucho contacto ya hace muchos años y que venimos realizando varias actividades en conjunto. En esta oportunidad tuvimos la posibilidad y el honor de que nos reciba el embajador de Italia en Argentina, así como el cónsul de Bahía Blanca. y aprovechamos para acompañar a las empresas, tanto las locales como las italianas que estuvieron presentes, en poder juntarse, conocerse, tener un evento donde contamos información vinculada a lo que es Vaca Muerta, pero también las otras actividades que realizamos en Neuquén, que tienen que ver con la diversificación de la matriz productiva, con todo lo que es agroindustria principalmente. Y bueno, también aprovechamos para recorrer un poco y que personalmente puedan ver plantaciones de peras. Fuimos a una bodega, además, que está en la zona de San Patricio del Chañar, donde aprovechamos la ocasión para almorzar, además de ver las características de las plantaciones, que tienen no solamente vides, sino también olivos. Así que bueno, fue una linda recorrida. Una mirada completa a esa provincia tan pujante, aparte lleva el nombre del agua que tira fuerte. Así que, digamos, hay posibilidades aeroindustriales por todos lados, pero la misión principalmente iba a contactar la cadena de valor justamente de la extracción de petróleo. De Vaca Muerta, sí, exactamente. Y era también en consecuencia de un trabajo que está realizando la Cámara de Comercio, dirigida por el gerente Claudio Fagábola, es un conocedor profundo de la articulación entre Italia y las necesidades que pueda haber en la Argentina. ¿Usted cree que las perspectivas son buenas en ese aspecto? Sí, a ver, todo depende. Nosotros como funcionarios públicos generamos y propiciamos los eventos, estas actividades que hacen que los privados se conozcan, que puedan generar confianza entre ellos y ojalá que se generen negocios. Somos propiciadores de estas vinculaciones iniciales. Así que, en ese sentido, hemos logrado la propuesta, el objetivo. Y después veremos, porque en el tiempo, y según cómo van madurando las ideas, la situación en macro del país, tampoco por ahí permite desarrollar actividades en forma inmediata. Pero bueno, Vaca Muerta, claro que no tiene solamente inmediatez, sino tiene una perspectiva futuro enorme. Y seguramente les va a dar la idea a las empresas italianas de lo que viene, las posibilidades de asociarse con empresas locales, porque obviamente todos pretendemos, nosotros en particular en Neuquén, que el valor agregado se genere en la provincia, y que el desarrollo económico y social se desarrolle en Neuquén. Pero sabemos que no todas las provincias pueden avanzar con su inversión en la propia provincia, pero sí vincularse con empresas que ya están, ¿no? Y eso es lo que tratamos de propiciar también. Porque ahí hay todo un desafío, ¿no? Aparte, la cuestión principal, que es la extracción de gas, petróleo, o sea, en fin de día, todo lo que está alrededor de los hidrocarburos, pero hay un gran desafío de generar una infraestructura cada vez mayor. Sí, la necesidad de infraestructura es enorme, la infraestructura para el sector principalmente de Vaca Muerta, pero también infraestructura social. Hablo de rutas, hablo de soluciones habitacionales, hablo de hospitales, bueno, es enorme. Mucha de esa infraestructura corresponde al Estado, al Estado provincial, al Estado nacional, pero también hay posibilidades para inversiones privadas y necesitamos también que nuestra cadena de valor, pues una cadena de valor que se inicia con una inversión de una operadora y empresas de servicios especializados, tenemos aproximadamente 2.500 pymes que forman parte permanente de la cadena de valor, 1.200 de ellas son neuquinas, así que todavía con el crecimiento que se espera de Vaca Muerta vamos a seguir necesitando, sobre todo en algunas actividades más que en otras, la necesidad de que se incorporen más empresas a esta cadena. Esa conexión que, bueno, de alguna manera también estuvo simbolizada por la presencia allí del embajador, del consejero económico comercial, también de Rios Aboriti. Realmente ha habido una manifestación simbólica de la presencia de Italia y del desarrollo de negocios allí. Bueno, nos deja bien pensar que estas sean políticas de Estado que se mantengan en el tiempo independientemente de los gobiernos. ¿Y usted qué piensa respecto a eso? Y sí, yo creo que estamos en un momento donde por fin, respecto de Vaca Muerta, no hay grieta. Creo que cualquiera de las fuerzas que asuma el gobierno nacional este, hacia adelante sabe lo que Vaca Muerta puede dar al país, al país, porque no hay actividad económica sin energía, no hay campo sin energía y la energía está en Vaca Muerta. Así que no hay forma de no seguir potenciándola, ¿no? Es muy importante lo que se puede hacer, lo que se puede dar, la transformación estructural que puede tener diferentes sectores de la economía en base a lo que se está dando en Vaca Muerta, ¿no? Claro, y usted allí como ministro de Industria y Producción, me imagino que estará, bueno, de una manera muy presente y con mucho énfasis en promover ese relacionamiento de interesados desde el exterior, del conjunto con la agencia de inversiones, para no solamente hacer inversiones y traer tecnología, sino radicarse allí, ¿no? Sí, totalmente. Esa es nuestra tarea, pero digo, como ministro de Producción e Industria, mi tarea principal es propiciar y seguir fortaleciendo y avanzando en lo que es la ampliación y la diversificación de nuestra matriz productiva, nuestra matriz económica. Es clave Vaca Muerta para todo eso, pero sabemos que tenemos un potencial enorme en otras tantas producciones agroindustriales, sobre todo, obviamente, el turismo es un tema fundamental para nuestra provincia también, el desarrollo comercial, el desarrollo industrial, son todas líneas de trabajo a seguir fomentando, y lo podemos hacer porque tenemos Vaca Muerta que permite a la provincia disponer de recursos que vuelca a las otras actividades que llegan a todo el territorio provincial. Claro, porque de alguna manera Vaca Muerta es un motor de desarrollo, no solamente para, digamos, la provincia en sí, sino porque es un polo de crecimiento para toda la región, ¿no? ¿Ustedes qué tipo de vínculo tienen con el otro lado de las montañas, con Chile? Tenemos un buen vínculo, de hecho, estamos actualmente exportando este gas a nuestro país vecino, que les viene muy bien porque ellos están tratando de mejorar mucho todo lo que es el balance de carbono, ellos vienen con una explotación fuerte de todo lo que es, bueno, con otras energías no tan buenas como lo que es el gas actualmente. No tan amigables de gas. No, exactamente, pero bueno, sí, tenemos mucha vinculación, Neuquén es la provincia que más pasos tiene con Chile, que son siete pasos en total, es decir, tenemos muy buena vinculación, podría ser mejor sin duda todavía, tenemos, nosotros miramos a los puertos de Chile porque estamos a 400 kilómetros de un puerto como es el de Concepción al Pacífico y estamos a 1.200 del puerto de Buenos Aires, ¿no? Entonces, exacto. Así que depende para dónde va la exportación, pero bueno, es una... Bueno, pero el Oriente es un gran comprador, así que seguramente allí hay mucho para desarrollar y, insisto, no solamente en la matriz energética, sino también en la agroindustria que usted dijo, en las bodegas, en las empresas vitivinícolas, también en el turismo, todo ahí la confluencia es de un gran poderío y además de un gran testimonio y huella de la inmigración italiana, ¿verdad? Sí, 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 tal cual. ¿Es de origen italiano o no? Sí, 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 mis abuelos maternos. Ah, perfecto. Usted sabe que nosotros en eso no podíamos terminar, digamos, la entrevista sin hacerle esa pregunta. No, además he tenido la suerte y la oportunidad de haber sido becado para estudiar en Boloña, una maestría de Ingeniería en Innovación que fue excelente para toda mi carrera. Así que tiene el alma mater de Boloña usted. Sí, exactamente, exactamente. Muy orgullosamente lo digo. Bueno, perfecto. Entonces, mire, le agradezco muchísimo este contacto y, bueno, si usted puede, vamos a seguir en el futuro no solamente con Claudio, sino mismo con la Cámara de Comercio en nuestro programa de radio, siguiendo la evolución de todos esos tan lindos proyectos en la provincia allí de nuestra querida Patagonia. Muchas gracias, señor Ministro de Producción e Industria de Neuquén, licenciado Facundo Loperrachi. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a disposición. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.